Buenas tardes, compañeritos. Hoy tenemos el honor de tener en nuestro en nuestro coloquio al doctor Fernando Rodríguez González de la Universidad de Cantabria. El doctor Rodríguez es catedrático de física de la materia condensada de la Universidad de Cantabria desde 2001 y responsable del grupo de investigación de altas presiones y espectroscopía. Fue cofundador del consorcio Malta, que agrupa a todos los grupos de investigación españoles en el campo de la alta presión. Actualmente su investigación se centra en sistemas Jan Teller y fenómenos asociados a transiciones de spin y metal aislante en sistemas de metales de transición y plasmónica en condiciones extremas de alta presión. Empleado sus técnicas de espectroscopía resuelta en el tiempo. Desarrolla líneas de investigación aplicada en el campo de los materiales luminescentes y su uso como sensores de presión, temperatura y campo magnético. Y materiales para la energía en diferentes conformaciones micro y nano estructuradas. Ha desarrollado diferentes técnicas de espectroscopía óptica. Espectroscopía especialmente diseñadas para su uso con técnicas de alta presión, así como celdas de yunque. Celdas a base de diamantes, digo, lo aclaro. Y diseñadas para su uso en técnicas de alta presión, así como celdas de yunque o de diamante. Para su uso con la caracterización en sitio de materiales en condiciones extremas y es responsable del laboratorio Raman Infraestructura Nacional del Consorcio Malta en la Universidad de Cantabria. Es usuario frecuente de grandes instalaciones de radiación, sincrotron, neutrones y campos magnéticos intensos. Con más de 30 propuestas aprobadas en los últimos 10 años. Ha sido investigador doctoral y científico invitado en la Universidad de Berna en 1989 y 1991. En el King College London de 1995 y 1996. Y la Colorado State University en el año 2005. Siendo miembro afiliado del Departamento de Física de esta universidad desde el 2004. Posee una dilatada trayectoria como investigador con líneas propias de investigación desde las etapas puntuales de su trabajo. Dirige el grupo de altas presiones y espectroscopía de la Universidad de Cantabria desde el 2001. Desde su primera publicación sobre instrumentación en alta presión. Ha publicado más de 200 artículos con arbitraje. Sobre el comportamiento de materiales en condiciones extremas de alta presión. 12 capítulos, 3 patentes en materiales e instrumentación. Y ha dirigido 12 tesis doctorales con una treintena de tesinas y tesis de máster. Ha participado en más de 35 proyectos de investigación. 26 como investigador principal. De los planes nacionales de materia, de materiales y energía y programas. En el marco de la Unión Europea FP3 y el Unión Europea H 2020. Así como proyectos de investigación en la industria en el modo de transferencia de conocimiento. Ha sido conferenciante invitado como plenario oponente principal de 37 conferencias internacionales. Es miembro de diferentes comités de asesoramiento científico y de evaluación en conferencias internacionales. Principalmente en el área de alta presión, semiconductores y espectroscopía. Y miembro de paneles científicos de las grandes instalaciones de radiación de sincrotron. Diamond, Soleil, ASRF. Ha participado en actividades de desarrollo y promoción de la ciencia y la tecnología de alta presión. Siendo confundada del High Pressure Consortium, Malta. Y primer director del aula de ciencia de la Universidad de Cantabria. Fue elegido secretario 2003 y Sherman 2003-2006. del European High Pressure Research Group. Ha sido miembro electo del Executive Committee de la Asociación Internacional para el Avance de la Alta Presión y Tecnología. Fue presidente de 2011-2015. Presidente de 2015-2019 y miembro de su oficio de 2019-2023. En el año de 2023 se le concedió el premio de investigación Juan María Pérez del Consejo Social de la Universidad de Cantabria. Esa es la presentación de la trayectoria académica del doctor Rodríguez. Vamos a oírle su plática. Muchísimas gracias. Ha sido quizás exhaustivo la presentación, pero lo agradezco mucho al doctor Enrique Camarillo, en primer lugar por esta introducción y también por haberme invitado a venir a este país que he deprendado de él desde la primera vez que estuve. Es un placer compartir con todos los colegas a los que conozco, aunque en esta ocasión he de manifestar el olor por la ausencia de Héctor Murrieta, que conocí la primera vez que vine y me pareció una gran persona, así como un extraordinario científico. Y lo que voy a hacer en esta charla es introducir un poco lo que es la actividad del Grupo de Altas Presiones y Espectroscopía en relación al campo de la ciencia de materiales, que es donde realmente nos movemos. Para aquellos que no conozcan dónde está o lo que es Cantabria, os comentaré que es una región del norte de España, cuya capital es Santander, es pequeña, tiene aproximadamente 600.000 habitantes y una universidad que está más o menos bastante puntera dentro de lo que es el sistema universitario español. Este es el campus principal de Santander. Estas son las facultades y nosotros, esta es la facultad de ciencias, donde se imparte la titulación de física y el máster de nuevos materiales en el cual está implicado mi grupo y nuestros laboratorios están dispersos por esa zona. Y luego tenemos una zona de paseo que es muy agradable para aquellos que vienen a visitarnos. Siempre todo lo que voy a presentar aquí ha sido hecho, por supuesto, dentro del grupo y quiero agradecer a todos los miembros que están aquí reunidos. Los he reunido este año para hacernos una fotografía y realmente quisiera destacar al profesor Jesús González, que es el que está a cargo del Laboratorio Raman, que es infraestructura nacional dentro de España para los grupos de alta presión, y al profesor Rafael Valiente, que es un gran especialista en sistemas luminiscentes relacionados con iones lancánidos y en particular lidera un proyecto europeo para realizar láseres con nanopartículas embebidas en vidrio, que es realmente interesante. Bueno, y todos los demás son miembros cada uno de ellos con sus propias líneas de investigación dentro del grupo. Los objetivos que tenemos en el grupo responden un poco a lo que es el propio nombre. Es decir, nos planteamos cómo transformar los materiales, por lo cual utilizamos técnicas de altas presiones. Una vez en esas condiciones de alta presión nos planteamos también cómo sondearlos, de ahí las técnicas de espectroscopía y microscopía. Y bueno, en definitiva la clave que nos motiva es el conocimiento, o sea, lo que es la investigación básica, y todos los aspectos que se puedan derivar en la aplicación. Lo que nos, realmente si hay algún material que nos caracteriza es este de aquí, el diamante, no por su valor sino por sus propiedades físicas, es el material hoy día a nivel de corteza terrestre, el más duro, es el material más duro que se conoce, y es la base para construir las celdas de alta presión con las que conseguimos esas condiciones tan altas. Ya saben que, bueno, hay un ejemplo paradigmático que siempre me gusta comentar, que el diamante no es un material que sea estable, o sea, es una fase alotrópica del carbono, pero que el carbono no es la fase estable a nivel de corteza terrestre, sino que es el grafito. Entonces, el diamante se forma de forma natural en el interior de la Tierra, en condiciones de presión y temperatura adecuadas para su formación. Entonces, los conocemos gracias a este tipo de fenómenos y tiene una característica que es la que explotamos precisamente nosotros con las técnicas de alta presión, es que el diamante cuando le conseguimos obtener en condiciones normales de presión y temperatura, pues permanece en la fase diamante. Es decir, tiene una metaestabilidad, pero es tan fuerte, es decir, la energía de activación para pasar a la fase grafito es tan grande que ese dicho del diamante es para siempre, yo creo que puede tener sentido. Si se le trata bien, ustedes pueden tener un diamante para siempre. Entonces, la ciencia y tecnología de las altas presiones se centra en el estudio de la materia comprimida en condiciones extremas y el desarrollo de técnicas para conseguirlo. Entonces, son cuatro las ramas que desarrollamos. Una es la parte de estructura y propiedades de los materiales. Logramos conseguir, mediante la aplicación de presiones, nuevos fenómenos. Luego también nos ocupamos de desarrollos técnicos y, por supuesto, de la parte de las aplicaciones. El término de alta presión, ¿de qué viene? Voy a pasar un poco rápido por aquí, pero espero que lo entiendan. He puesto aquí un ejemplo de un experimento virtual donde pongo aire aquí en esta jeringa y aquí pongo agua y le voy a aplicar una atmósfera de presión aproximadamente a la atmósfera que ya tienen ellos habitualmente. Entonces, al final, cuando yo aplico una presión de dos atmósferas, pues uno puede observar que el volumen del aire se reduce aproximadamente a la mitad, 50%. Sin embargo, el agua prácticamente, pues el cambio es insignificante. Para que yo observe un cambio apreciable en el agua, pongamos del 10%, pues tendría que poner aquí un peso de 25 toneladas. ¿De acuerdo? 25 toneladas, que serían 25 kilobar. Esto es para que vayan cogiendo un poco las ideas, las unidades de presión, si no están habituados. Serían 2,5 gigapascal. Gigapascal es la unidad que los científicos de alta presión normalmente utilizamos. O 25.000 atmósferas. Y en este caso, pues efectivamente uno logra una variación del 10% de volumen. Hay un parámetro que describe bastante bien la resistencia de un material a ser comprimido, cuando uno aplica una presión hidrostática, que es el módulo de compresión, se define de esta forma. Y en el caso de agua, del agua son 22 gigapascal. Es decir, esto significa que para conseguir este 10%, pues uno aproximadamente tiene este 10% de variación de volumen, tiene que aplicar aproximadamente una presión, pues aproximadamente de una décima de lo que es el módulo de compresión. ¿De acuerdo? Pero otros materiales, como es el cloro de cobalto, que veremos a continuación, pues tiene este módulo de compresión. Si no se va al óxido ferroso, tiene 149 gigapascales o el diamante 443 gigapascales. Es decir, que si uno quiere inducir cambios de volumen, cambios de volumen en un material, pues tenemos que disponer en el laboratorio de dispositivos, de técnicas que sean capaces de generar estas presiones. Nosotros actualmente en el laboratorio hemos conseguido, aunque no es nuestra finalidad, ir al récord, pero bueno, sí hemos conseguido, tratando de buscar un fenómeno, pues presiones hasta de 100 gigapascales, es decir, un millón de atmósferas. Pero hoy día, a nivel mundial, se están consiguiendo ya presiones estáticas, no hablo de presiones de choque, estáticas del orden de 4 millones ya de atmósferas, es decir, superiores a las que hay en el interior, en el centro de la piel. Lo que ocurre es que el término de alta presión, o sea, el concepto de alta presión es muy relativo, y es relativo dependiendo del campo donde uno lo aplique. Es decir, no es lo mismo para materiales que tienen fuertes enlaces covalentes que para sistemas, por ejemplo, como es el caso de la ciencia y tecnología de alimentos, que uno lo que está sometiendo a alta presión son microorganismos. Es decir, la presión necesaria para inducir cambios, por ejemplo, romper este triple enlace en el hidrógeno, o realmente inducir transiciones de fase, etc., pues pueden ser de este orden, del orden de 100 gigapascales, típicamente desde 5 a 100 gigapascales. Si lo que están trabajando unos con polímeros, o inducir, o modificar las reacciones, la reactividad química de ciertos compuestos, normalmente se trabaja en este rango. Por ejemplo, hay un dato que es interesante, las proteínas se desnaturalizan, por ejemplo, aplicando presiones de 0,5 gigapascal. Pues esto es un límite de alta presión para aquellos que estudian proteínas, por ejemplo, en estas condiciones extremas. Y en la ciencia y tecnología de alimentos, pues todavía es mucho más pequeña. O sea, presiones del orden de 400-500 megapascales son necesarias muchas veces para neutralizar ese tipo de microorganismos. Es lo que buscan muchas veces en la ciencia y tecnología de alimentos, pues para hacer más duraderos los alimentos, es decir, eliminar microorganismos que son los que contribuyen a que se deteriore el alimento. Por tanto, es un área que tiene mucho predicamento en distintos campos de aplicación, como ven aquí, y por tanto las conferencias de alta presión son muy interesantes porque son muy multidisciplinares y realmente son una fuente de ideas bastante importante. Les voy a comentar lo del diamante porque es importante y porque se pueden generar tan altas presiones. La razón de elegir el diamante es que hay que someterlo. El dispositivo más importante que hay ahora mismo en la tecnología de alta presión es lo que se denominan celdas de yunque de diamantes. Los yunques se refieren a estos dos diamantes que van a actuar como yunques, es decir, van a comprimir una cavidad que se ha practicado en una junta metálica que se pone aquí. Es decir, esto es una junta metálica, se practica un orificio en el centro, se ponen dos diamantes que es lo que se denominan yunques de caras planoparalelas, se aplica una fuerza para juntar los diamantes, este sistema, bueno, aquí hay por supuesto un medio hidrostático, transmisor de presión con las muestras que uno quiere estudiar y al aplicar la fuerza este sistema se autosella, entonces el líquido no puede escapar de aquí y bueno, uno al comprimir esto puede lograr presiones tan grandes como lo que he dicho antes, o sea, cuatro millones de atmósferas. No es fácil, pero bueno, dependiendo del rango de presiones que uno quiera estudiar, pues tiene celdas más o menos asequibles, incluso comerciales, esto ya hay empresas que las comercializan. ¿Qué ventajas y qué dificultades? Dificultades es que fíjense las dimensiones que suele tener, esto es un milímetro, esto de aquí suele tener aproximadamente 100 micras, 150 micras, luego estamos trabajando o debemos de caracterizar muestras que tienen un tamaño pues del orden de, digamos, típicamente desde 10 a 100 micras. Entonces, esto, claro, no es difícil y las técnicas convencionales hay que adaptarlas para trabajar con esto, para trabajar con este tamaño de muestra y en estas condiciones, es decir, que uno tiene aquí una junta metálica y aquí tiene los diamantes. Ventajas, los diamantes son transparentes y por tanto, toda aquella radiación que sea transparente a los diamantes pues puede ser utilizada para sondear el material que tenemos ahí dentro. Entonces, en particular, pues las técnicas de espectroscopía van muy bien. El límite que nos marca pues es el gap del diamante, son 5,5 electronvoltios, todo lo que esté por debajo de 5,5 electronvoltios se puede sondear espectroscópicamente. Y aquí les muestro el tipo de celdas que disponemos en el laboratorio. Son de muy distintos tipos dependiendo de lo que se quiera conseguir y las hay incluso de membrana. O sea, la membrana es... Hay muchas veces que la fuerza se puede aplicar mediante tornillos, como ven aquí. Este tipo de tornillos se van apretando, se van juntando los diamantes, se consigue la alta presión. Pero a veces se utiliza una membrana que se va inflando y con una presión de gas exterior y entonces eso permite un control muy fino de la presión. ¿De acuerdo? Tanto cuando uno aumenta la presión como cuando uno disminuye. O sea, permite hacer experiencias reversibles. Y aquí les dibujo pues dos escalas distintas de alta presión. Una es la célebre CELTA París-Sedimburgo que tiene como misión obtener altas presiones en tamaños mayores de muestra. Digamos, típicamente un milímetro cúbico y aquí pues ya son varios centímetros cúbicos en estas prensas de gran volumen. He introducido las celdas, entonces lo que tengo que introducir ahora cómo son los sistemas para sondear lo que tenemos aquí dentro. Entonces hemos desarrollado un microscopio, bueno, no se ve muy bien aquí, que fundamentalmente lo que tiene es que funciona con objetivos de reflexión o que se llaman objetivos Kassegren y es para evitar problemas de dispersión cromática. Es decir, uno puede utilizar la longitud de onda que quiera que no es preciso reajustar el foco ni nada de esto. Esto es una, esto es una comodidad y luego lo hemos diseñado para que vaya con fibra óptica de forma que podemos hacer tanto medidas de absorción como medidas de luminiscencia en este sistema. En este caso este es un cristal y su espectro corresponde. O sea, podemos ver la imagen en paralelo y obtener el espectro, por ejemplo, de absorción y podemos utilizar también para excitarlo con láser en el mismo sistema y excitar el rubí para obtener su espectro porque es una pregunta que, claro, es muy pertinente cómo se determina la presión en el interior de la cavidad. Entonces, la manera es que todas las, todas, cuando uno introduce cuando uno introduce en la cavidad hidrostática una muestra siempre la acompaña en una serie de bolas de rubí porque el rubí o mejor dicho las líneas R de emisión del rubí están perfectamente calibradas con la presión. Entonces, nosotros la presión la vamos determinando por cómo se desplazan las líneas R del rubí. Son muy finas como podrían ver aquí, son muy finas y por tanto a medida que uno aumenta la presión las dos líneas se van desplazando y midiendo el desplazamiento podemos determinar la presión con un error aproximadamente de 0 o 1 gigapascal. Eso, bien. Entonces, ya me voy a meter ahora con temas que yo creo que son de interés en general en física de materiales y he elegido unos cuantos que muestro aquí, los voy a comentar, en algunos voy a pasar más rápido. Uno son los procesos de metalización inducidos por presión, es decir, transiciones aislante metal. Es decir, cuando uno aplica una presión normalmente cuando uno comprime realmente lo que contribuye es que aumente la dispersión electrónica. Entonces, bueno, uno podría pensar que en un momento dado hay ferramientos del gap, etcétera, y un material aislante pasa a semiconductor y un material a semiconductor finalmente pasa que no 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 Bien, bueno, ahora se oirá mucho mejor Luego, un aspecto importante de la aplicación de presión es que uno puede inducir cambios de estructura y cambios de coordinación cuando uno trabaja, por ejemplo, con iones de metales de transición o lantánidos, es decir, en sistemas localizados y estos sistemas, estos cambios involucran cambios de estructura electrónica que nosotros podemos analizar por espectroscopía y me voy a centrar en estos dos casos el fluoro de cobalto y la perosquita trifluoro de potesio y cobalto donde el cobalto está como cobalto 2+, y bueno, pues en fluoro tienen una estructura electrónica similar pero con presión suceden cosas muy distintas Luego, unos sistemas que siempre nos han interesado son los sistemas de Antele en particular de cobre 2+, y de manganeso 3+, configuración de 4 y estos sistemas se caracterizan porque son capaces de localmente distorsionar la geometría local ¿De acuerdo? Entonces, nos interesa mucho estudiar sobre todo su comportamiento en presión y luego también las transiciones de alto spin bajo spin es decir, cómo modificar el momento magnético de un ion por aplicación de altas presiones y finalmente comentaré que desde hace ya 7 años venimos trabajando con plasmónica a alta presión plasmónica a alta presión significa nanopartículas metálicas, someterlas a alta presión y estudiar cómo evoluciona la plasmónica por técnicas de espectroscopía y finalmente desarrollos técnicos Bueno, pues miren, esta es la fotografía que ilustraba al principio de la presentación Esto es una celda de presión donde se ven los dos diamantes como están presionando una junta metálica que en su interior tiene un orificio y a través de, con ayuda de un microscopio uno ve cómo es internamente la cavidad En este caso tenemos un cristal de cloruro de cobalto aquí tenemos unos rubis para la medida de la presión y fíjense que las dimensiones son de 100 micas Bueno, pues aquí tienen cómo evoluciona el gap del cloruro de cobalto que tiene aproximadamente 3,5 electronvoltios con la presión y se va reduciendo totalmente con un cambio de color asociado al material a esta reducción del gap En paralelo podemos estudiar la parte por debajo del gap donde aparecen las típicas transiciones intraconfiguracionales este es un guión que tiene una configuración de 7 y entonces esto da lugar a una serie de bandas que se pueden seguir en función de la presión Bueno, finalmente lo que uno obtiene es que a partir de la espectroscopía uno es capaz de detectar la transición de spin que tiene lugar a 70 gigapascal en este material y una transición de spin que se ve mediante cálculos tipo DFT como hay un salto lo que es el momento magnético del cobalto 2+, a 70 gigapascal algo que se ve por espectroscopía y finalmente a 80 gigapascal están desacoplados lo que es la transición de spin con el cerramiento del gap del material y a partir de aquí se entiende que se ha metalizado se han hecho medidas de conductividad eléctrica y efectivamente se ve que la metalización por decirlo así aumenta gradualmente por encima de 80 gigapascal y este es un sistema interesante porque nos dice los cálculos nos indican o sea, esta simulación que efectivamente hay una transición de spin a 70 gigapascal y luego progresivamente hay una reducción del gap hay una metalización pero no hay una deslocalización electrónica completa hasta aproximadamente una presión casi de 200 gigapascal ¿no? pero lo que es interesante es que esa deslocalización electrónica o que es lo mismo el proceso de metalización inicial tiene lugar en los cloros y no en los coaltos es decir, la deslocalización viene de la este sistema es un sistema laminar donde tiene uno láminas de cloro cobalto cloro, etc. es decir, que la deslocalización se tiene lugar normalmente en el plano de los cloros es una es una metalización selectiva por sitio es decir, no es global ¿no? es global ya cuando uno alcanza aproximadamente los 200 gigapascal donde hay una deslocalización completa de los electrones tanto del cobalto como del cloro hablo de electrones de valencia es muy importante además de estas técnicas caracterizadas estructuralmente los compuestos que uno somete a alta presión y lógicamente uno utiliza técnicas de rayos X pero quien ha hecho o quien ha utilizado técnicas de rayos X sabe que hacer rayos X con una muestra micrométrica que está presionada en una celda de presión es complicado y entonces para ello se utilizan grandes instalaciones normalmente de radiación sincrotron aquí pongo la de Shanghai porque es ahora mismo yo creo el sincrotron más potente que hay en el mundo pero bueno nosotros en Europa tenemos varios sincrotrones y hay un sincrotron europeo que es el SRF y bueno si no es en uno es en otro al final uno plantea propuestas que bueno si son interesantes acaban aceptándolo y entonces nosotros en estos compuestos hemos hecho tanto difracción de polvo como de monocristal en particular en cloro de cobalto y sobre todo es muy importante para ver que la estructura hexagonal que tienen las capas del cloro de cobalto se mantiene y además puede obtener cómo varía la presión y hacer correlaciones esto es muy importante realizar correlaciones estructurales para poner para ver cómo varían las propiedades electrónicas con realmente las variaciones de parámetros de estructura como pueden ser distancias de enlace pueden ser simetrías etc. Otra parte que es interesante de la espectroscopía es que cuando uno aplica una presión a un material por ejemplo a un ion de transición lo es típico ya saben que en una simetría bueno normalmente cuando un ion de transición se encuentra ubicado en el interior de un material pues los niveles se desdoblan dependiendo de la simetría pues uno tiene desdoblamientos sencillos como es este caso de la simetría optaédrica o más complejo si la simetría es inferior pero la aplicación de presión lo que hace es reducir distancias de enlace y estirar abrir este desdoblamiento y eso puede tener muchas implicaciones yo les voy a plantear ahora algo que es bastante simple y es plantearse que nunca se han medido varias veces pero siempre queda la duda esta famosa dependencia del desdoblamiento de campo cristalino como en función de la distancia de enlace como r a la menos 5 que predice la teoría de campo cristalino que ya saben que es una teoría excesivamente simplista pero que experimentalmente parece que se repite cuando uno estudia cómo evoluciona este desdoblamiento parece que se encuentran siempre ese exponente o valores alrededor de ese exponente así que nos habíamos planteado explorarlo a ver si se podía explorar en un amplio rango de distancias del lado porque siempre las experiencias que se han hecho hasta ahora son sistemas complejos son óxidos que tienen un módulo de compresión bastante alto y cuesta comprimirlos pues cambiarlos pues sistemas halogenuros etcétera que son más compresibles y por tanto me permiten explorar mayor rango de distancia y luego otro aspecto perdón sí perdón no esta es una ley esta es una ley que me dice cuánto varía delta con respecto al delta 0 que sería el desdoblamiento en condiciones ambientes o sea condiciones normales o sea normalmente uno tiene que conocer delta 0 o sea lo que es el desdoblamiento en condiciones normales y en la distancia de enlace que solo uno lo puede conocer del material sin más y cuando uno aplica presión lo que varía es delta y lo que varía es r la distancia de enlace entonces normalmente suele haber una variación potencial de esta manera de aquí o sea uno puede plantear empíricamente esta relación o sea lógicamente cuando r disminuye delta debe aumentar por eso se pone de esta forma y el exponente este pues en principio uno lo puede tomar como un parámetro semiempírico por un término mediante el experimento pero hay una teoría que es la teoría del campo cristalino que predice que ese exponente sería del orden de 5 ahí vamos y también otro aspecto interesante es que es lo que sucede cuando uno cambia de coordinación entonces la propia teoría del campo cristalino me dice que cuando yo tengo una simetría por decirlo así octaédrica pues tengo este desdoblamiento de dos de un doblete y un triplete esto sería el desdoblamiento del campo cristalino pero si paso a una estructura hexaédrica donde la coordinación es de un cubo pues resulta que se invierte el orden de los orbitales es el eje el que está abajo y el triplete este T2G que está encima y si es una simetría tetraédrica pues es este mismo desdoblamiento pero la mitad ¿de acuerdo? entonces ¿por qué planteo esto aquí? porque muchas veces en presión cuando tienen lugar transiciones de fase siempre en sistemas de coordinación evolucionan de manera que siempre aumenta el número de coordinación si parte de un número de coordinación 4 evoluciona 6 evoluciona 8 evoluciona 9 entonces es importante tener en cuenta estas correlaciones cuando uno lo hace con la si uno quiere conocer cómo evoluciona la estructura electrónica y bueno pues esta teoría predice por ejemplo que el desdoblamiento mayor le produce la simetría la simetría octaédrica y por ejemplo la simetría exaédrica aunque está invertida su desdoblamiento es ligeramente inferior o sea en una relación 8 a 9 y aquí está un poco el matiz interesante para la misma distancia del nace pero cuando uno cuando un material experimenta por ejemplo que lo vamos a ver ahora es el caso del fluoro de cobalto o la estructura rutilo da lo mismo al TiO2 le sucede exactamente igual cuando parte de la estructura tipo rutilo que es una coordinación octaédrica y pasa a la estructura florita que es una coordinación exaédrica no solo hay un cambio o sea ese cambio de coordinación implica un cambio de la distancia del nace y eso influye es decir siempre aumenta localmente la distancia del nace aunque el volumen se reduce del material entonces aquí he puesto este compuesto ¿por qué he elegido esta perosquita? porque es muy estable es decir es muy estable con la presión no la estructura pero si la coordinación octaédrica es una estructura perosquita y entonces alta presión normalmente en torno a 30 gigapascal la estructura perosquita deja de ser estable y evoluciona hasta otra estructura de más baja simetría pero que normalmente se describe con rotaciones de octaedros etcétera pero la coordinación octaédrica se mantiene incluso hasta 70 gigapascal que hemos visto aquí y aquí tienen los diagramas de rayos X a distintas a distintas presiones que es lo que me permite obtener la ecuación de estado como ven aquí ecuación de estado en la que represento volumen frente a presión y normalmente cuando aumenta la presión se reduce el volumen y cuando uno tiene un cambio de estructura pues normalmente hay un cambio en la variación VDP de estos sistemas en el caso del fluoro de cobalto es un sistema mucho más atractivo lo voy a voy a pasar mucho más rápido porque este sistema que tiene la estructura rutilo es decir coordinación 6 en condiciones normales transita a una fase florita coordinación 8 y posteriormente a una fase coturita de acuerdo que tiene coordinación coordinación 9 entonces aquí ven además son cálculos que nos hemos hecho en colaboración con el doctor Sinué López de aquí de México nos hizo unos cálculos extraordinarios para simular este comportamiento que es bastante complejo y como estas son las medidas experimentales como hay una primera transición a una fase florita y luego a una fase con saltos en el volumen y luego coturita y aquí están las simulaciones que hizo el doctor Sinué que bueno hay un pequeño desfase en las presiones de transición pero bueno son cálculos que se hacen a cero Kelvin las medidas se han hecho a temperatura ambiente estos más o menos estas desviaciones son aceptables lo que sí predice es justamente las transiciones de fase que hemos visto que hemos detectado experimentalmente y también se detectan por ramas y se ven muy bien la fase la fase la fase del rutilo luego hay una fase intermedia y luego finalmente evoluciona la fase florita y uno puede seguir la evolución de las frecuencias de vibración y determinar las presiones de transición lo más interesante que es lo que sucede con la estructura electrónica uno puede hacer la espectroscopía del guión cobalto que se conoce desde hace tiempo y tiene un espectro que es más o menos de este estilo aquí aparece una banda aquí aparece otra banda normalmente tres bandas permitidas y en el caso de esta perosquita al aplicar presión este espectro prácticamente permanece ¿por qué? porque bueno es un poco la huella de la coordinación octaédrica que tiene el cobalto en esta estructura entonces es muy estable esta coordinación sin embargo en fluoro de cobalto partimos de un espectro que es prácticamente igual que este pero está aquí se resuelve incluso un poco mejor y al aplicar presión pues efectivamente este espectro se mantiene pero llega un momento en que cambia radicalmente y se observa donde antes se observaba una banda pues ahora se observan dos y bueno pues esto para los que estén un poco habituados a esta espectroscopía aquí hablaríamos que tendríamos un espectro característico de un sistema de siete y aquí tendríamos un espectro característico de un sistema de tres es decir esto significa que como cuando hay un cambio de coordinación a la fase florita se invierten los niveles EIT pues realmente lo que uno tiene al final es una configuración más o menos de tres y con la presión pues esto se mantiene interesante por representar los desdoblamientos de los que habíamos hablado y miren en el caso de la perosquita de cobalto esta variación aumenta y aumenta desde 0,9 hasta 1,7 o sea casi se duplica el valor de campo que está ahí no son unas presiones bestiales gracias a que es floruro y se puede comprimir mejor que los óxidos por eso en óxidos no se ha llegado tan arriba y se ve que también el propio el propio desdoblamiento pues bueno más o menos sigue un poco aunque no es tan sensible pero sigue el cambio estructural que tiene lugar aquí donde es mucho más llamativo es en el caso del fluoro de cobalto donde mientras se mantiene la coordinación octahédrica esto aumenta hay aquí una fase intermedia de evolución hacia la fase florita pero fíjense que cuando transita a la fase florita este delta disminuye y disminuye pues bastante desde 1,25 hasta aproximadamente 0,75 es decir son unas relaciones brutales electrónicas lo que son los niveles electrónicos del guión cobalto 2 más luego ya aquí una vez en la fase florita y luego posteriormente en la fase coturita sigue aumentando el valor de delta la importancia de las correlaciones es que cuando uno representa estos valores frente a presión pues aquí aparecen todas las anomalías ligadas a la transición de fase pero si uno lo escala con las distancias de enlace o el volumen pues por ejemplo en el caso del difluoruro de potasio y cobalto pues lo que ve es que estas anomalías prácticamente no se ven o sea uno representa este delta frente a este r y realmente es una variación de r del 10% o sea es una variación bastante importante de volumen es el 30% la distancia de enlace varía el 10% y esto prácticamente lo duplicamos y lo interesante de todo esto es que el exponente de esta variación es eso muy próximo a las estimaciones de la teoría de campo cristal lo más interesante quizá y más valioso bajo mi punto de vista de esto es en el caso del fluoro de cobalto que tengo aquí los valores de delta en función de la distancia de enlace los valores de este desdoblamiento para el octahedro y para la fase hexahedrica es decir para la coordinación de cubo y digo esto porque normalmente cuando tiene lugar la transición de fase y lo ven aquí fácilmente yo voy comprimiendo el sistema vengo aquí y cuando tiene lugar la transición la distancia de enlace aquí era 2 amstrong aproximadamente y viene aquí porque se expande es decir aumento la coordinación y se expande la distancia de enlace el volumen disminuye el material pero la distancia de enlace aumenta y entonces en esta representación yo creo que es la primera vez nunca lo había visto que yo puedo comparar los desdoblamientos de campo cristalino para la misma distancia del nace en las dos coordinaciones entonces cuando uno coge estos valores son 0,97 0,88 uno tiene 1,10 que no está lejos tampoco de lo que son las estimaciones de campo cristalino y aquí están más o menos representados todas las variaciones de los dos compuestos y bueno la conclusión básicamente es que efectivamente el exponente 5 pues es un exponente que describe muy bien la dependencia del campo cristalino con la distancia de enlace voy a pasar ahora a estudiar los sistemas Jan Teller que llamo esto es cambio de chip y me gustaría que entendiera un poco por qué surge o qué es el efecto Jan Teller el efecto Jan Teller surge cuando el estado cuando tenemos un sistema que tiene un estado fundamental orbitalmente degenerado aquí voy a trabajar con una degeneración doble que es esta es el caso del cobre 2+, en coordinación octaédrica es un D9 y yo lleno los niveles T2G con 6 electrones y los otros tres los emplazan los niveles EG pero queda aquí uno que está desapareado entonces debido a que esto está degenerado uno o lo que establece el teorema Jan Teller es que existen distorsiones y en este caso ya lo voy a decir bien de tipo tetragonal o de tipo rómbico que minimizan la energía de este sistema ¿de acuerdo? es obvio para el caso electrónico es decir si yo aplico un paso de una geometría octaédrica a una geometría tetragonal alargada el desdoblamiento de niveles es este que pongo aquí como el centro de gravedad no varía si es puramente tetragonal la distorsión aquí no hay cambio de energía electrónica y aquí como ven pues con respecto a esta situación tengo una ganancia una ganancia electrónica que es justamente toda esta de aquí dos energía Jan dos veces la energía Jan entonces esto cuanto mayor es la distorsión mayor es esta abertura mayor es la la ganancia electrónica en los sistemas cuando yo aplico esa distorsión claro me cuesta una energía elástica una energía elástica que además se escala con el cuadrado de la distorsión entonces compiten la energía electrónica que tiende a hacer la distorsión grande con la energía elástica que tiende a no comprimirse y eso me da lugar a una a una geometría de equilibrio que hace que sistemas que inicialmente deberían deberían tener una geometría octaédrica pues aparecen distorsionados ese es el efecto a la derecha no esto es delta no esto eje 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 de la izquierda sí es igual es la misma sí solo que esto es en la esto es la simetría octaédrica la simetría puntual octaédrica donde tengo desdoblamientos tripletes y dobletes pero en la tetragonal únicamente tengo dobletes y entonces aquí tengo un doblete todavía pero todo lo demás son cingletes pero este es el desdoblamiento entonces hay un caso muy curioso que es el volframato del volframato de cobre donde el el cobre presenta está distorsionado es decir los volframatos de zinc de manganeso cobalto todos los demás pues son aparecen desde el punto de vista de la coordinación con oxígeno una axiometría regular octaédrica o cuasi octaédrica pero sin embargo cuando uno llega al cobre aparecen muy distorsionados aparece muy distorsionados de forma alargada y entonces aparece este desdoblamiento que uno lo puede ver perfectamente por espectroscopía ¿de acuerdo? y es más cuando uno mide estas tres estas tres energías pues uno determina perfectamente estos dos desdoblamientos que tenemos aquí entonces nos interesa saber qué es lo que sucede cuando nosotros comprimimos el material es decir esta distorsión se favorece o por el contrario uno la va a reducir ¿de acuerdo? no es fácil bueno se puede especular mucho con ello teóricamente pero normalmente ¿sí? bien normalmente uno tiene que uno uno supone que si tiene una distorsión fuerte conforme comprime pues esa distorsión va disminuyendo entonces esto es lo que se ve aquí es decir esta energía conforme aumenta presión va disminuyendo si esto va disminuyendo significa que está reduciendo la está reduciendo la la energía pero llega un momento en que esto se invierte y más o menos vuelve a aumentar y se hace estable bueno voy a pasar un poco más rápido se han hecho las medidas de las medidas de difracción de rayos X en este sistema se ha medido la distorsión y viene lo que pasa esta distorsión tetragonal que se representa por esta coordenada va disminuyendo efectivamente como cabría esperar llega un momento que hay una transición de fase y vuelve a aumentar esto es lo que se refleja también mediante la espectroscopía y es un efecto que nunca se había visto es decir la distorsión de Anteller existe porque energéticamente es favorable si uno mediante técnicas de presión la trata de reducir pues el sistema digamos se hace inestable y entonces busca soluciones que es busca otras soluciones otras direcciones para poder mantener esa distorsión entonces transita hacia una estructura donde bueno pues permite volver a aumentar la distorsión esta es lo que se llama una transición de fase bueno inducida por este por este fenómeno de la distorsión de Anteller tenía el caso de este sistema que es un sistema de manganeso 3 más y elijo manganeso 3 más porque los hay unas estructuras planares que son ferromagnéticas debidas precisamente a que la distorsión de Anteller que presenta el manganeso 3 más es una distorsión que es antiferro distorsiva en el plano y eso bueno aquel que esté familiarizado con el magnetismo favorece la interacción ferromagnética y entonces hay uno de los materiales que es un ferromagnético es decir es un imán pero a baja temperatura lo importante es que esto ya se había visto en sistemas de cobre lo que ocurre es que el cobre tiene un spin 1 medio esto tiene un spin 2 entonces estamos hablando de imanes más potentes y bueno pues tenemos este sería el estado fundamental y el interés de esto no me voy a meter más en detalles es que este es el estado fundamental pero si uno mediante presión es capaz de alargar este desdoblamiento pues habría un momento en que este electrón preferiría apalearse con uno de estos electrones en lugar de seguir allá arriba ¿de acuerdo? no es que vio la regla de FUN es que si nosotros esta separación la aumentamos mucho llegará un momento en que este electrón pase aquí abajo ¿cuándo va a pasar aquí abajo? si el desdoblamiento este de campo cristalino supera la energía de Pyrene de este electrón y cuando eso tiene lugar pues resulta que voy a pasar de un spin 2 a un spin 1 esto es lo que se conoce como transición de spin y estoy modificando el momento magnético en este caso del manganese a tres más voy a pasar más aquí y únicamente voy a mostrar esta 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 evolución de aquí este es el material que es ferromagnético a baja temperatura cesio manganeso flúor 4 su sistema planar este es el espectro que tiene a temperatura a presión ambiente veis que están desdoblados los niveles característico de la distorsión y al aplicar presión llega un momento en que bueno uno ve que sigue distorsionado llega un momento en que esto que es una triple estructura de banda ancha pasa a una simple estructura a una banda simple y es indicativo de lo que es la transición de spin pero detectada por espectroscopia finalmente me voy a referir a los últimos bueno últimos no son trabajos que todavía están en activo y pongo aquí la fotografía ahora doctora Camino Martín porque realmente ella ha sido en su trayecto vamos en sus trabajos de doctorado quien ha llevado todo el peso de esta investigación y realmente ha sido bastante bonito es decir nos interesamos por coloides coloides significan nanopartículas que están disueltas dispersas en un líquido de acuerdo y siempre había un interés por saber esta pregunta es lo que se llama el principio de Arquímedes en nanociencia es decir si uno estudia el oro uno se puede preguntar bueno ¿qué pasa con el oro nanoestructurado? ¿es más denso o menos denso que el oro de bulto? y uno cuando acude a la literatura pues se encuentra artículos además publicados en revistas como es Physical Review Letters donde dice no tanto la plata como el oro bueno pues se endurecen muchísimo y su módulo de compresión aumenta al 50% y otros estudios que lo hacen por propiedades mecánicas de nanopartículas estudiando modos de vibración de la nanopartícula lo pueden deducir a partir de las propiedades elásticas y concluyen que el módulo de compresión es la mitad del que tiene el oro de bulto entonces ¿aquí en qué quedamos? y nos planteamos colaborando con un buen grupo de nanociencia que saben preparar muy bien estas nanopartículas pues plantear una experiencia de difracción de rayos X y una experiencia también de bajo ángulo para ver cómo evolucionaban esas nanopartículas a bajo presión y poder analizar el volumen cómo evoluciona el volumen es importante ya les digo que esta experiencia tiene que reunir dos requisitos que las nanopartículas sean prácticamente todas idénticas es decir que la dispersión en tamaño sea mínima y que estén diluidas durante el experimento es decir que la presión actúe a nivel de una nanopartícula adelanto lo que suele suceder en otros trabajos cogen las nanopartículas no las machaca pero si las juntan aplican presión y cuando las nanopartículas se tocan las tensiones que hay ahí internas hacen que cuando uno mide por rayos X pues se desvía muchísimo con lo que cabe esperar cuando realmente la presión es irostática en la propia nanopartícula lo digo porque pueden aparecer datos muy diversos y bueno la metodología es importante es decir la microscopía electrónica aquí es fundamental la microscopía electrónica pero no para ver dos nanopartículas tiene que ser un conjunto estadístico enorme para poder sacar bien la dispersión y la calidad de la dispersión pues se ve por ejemplo en estas experiencias de bajo ángulo donde se ve aquí las interferencias producidas por el tamaño de la nanopartícula normalmente cuando hacen experiencias de bajo ángulo con nanopartículas toda esta parte está perdida porque la dispersión o sea la dispersión en tamaños hacen que todo esto interfiera de alguna forma y todo esto se vea como una línea recta aquí la calidad de las muestras es de tal forma que vemos el factor de forma de la nanopartícula muy interesante y nosotros lo que hemos hecho es seguir la plasmónica en este caso y fue lo que nos anunció que tratando de ver porque es muy curioso cuando uno inicialmente tratamos de buscar que el plasmón del oro se desviara al azul y uno piensa si yo comprimo la nanopartícula aumento la densidad electrónica entonces el plasmón se le va hacia altas energías hacia el azul en definitiva y cuando uno hace las experiencias pues resulta que sucede lo contrario o sea que se va al rojo tanto aquí estamos con nanorots nanopartículas estiradas se ve la parte del plasmón longitudinal y la parte del plasmón transversal ambos evolucionan son tres muestras distintas evolucionan siempre aumentando hacia más baja energía aumentando la longitud y claro uno se da cuenta de que cuando comprime uno no solo comprime la nanopartícula sino también comprime el medio donde está dispersa la nanopartícula por lo tanto el índice de refracción aumenta y teniendo en cuenta que esta es la fórmula que uno tiene que aplicar pues si el índice de refracción lo que es lo mismo la constante eléctrica del medio que rodea la nanopartícula aumenta pues la longitud de onda se va a desplazar hacia hacia el rojo y esto es mucho más importante que la parte de la compresión de la nanopartícula pues bueno este estudio de plasmónica nos advirtió cuidado cuidado que el coeficiente o sea lo podíamos reproducir bastante bien como el módulo de compresión del oro bulto es decir que bueno en todo caso podría diferir un poco pues bueno el resultado es que el oro la nanopartícula de oro es ligeramente más densa que el oro bulto pero es un 0,3% las medidas tienen que ser muy muy precisas y el módulo de compresión también aumenta del orden del 1% 2% ¿de acuerdo? esta es la la conclusión y nada más hacemos mucha actividad en transferencia de conocimiento por ejemplo en vidrios en vidrios en vidrios para aumentar la eficiencia de células fotovoltaicas activados ópticamente este es un trabajo que hemos hecho para la industria de electrodomésticos para caracterizar la extensión o sea si un una encimera de vidrio templado tiene las condiciones idóneas o sea está bien templado o no saben que esto para la industria de electrodomésticos es un problema cuando les vienen las encimeras templadas que es vidrio templado pues cada cierto número de encimeras fracturan uno y entonces en función de cómo sean los 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 trozos cómo se fracture pues dicen está bien el templado otras 10 o 20 las que sean y hacen ese tipo de test lo que ocurre que uno nunca puede garantizar si las 9 que deja sin probar pues están en buenas condiciones mecánicas y les ideamos un sistema pues basado en este bueno un sistema de imagen en polarizador por reflexión por transmisión que era lo que es un poco más difícil y pudimos correlacionar todas estas interferencias con las tensiones de la del cristal templado y por tanto ahora mismo pueden sequear todas las encimeras y no hay necesidad de romperlas este es el tipo de aplicación que habíamos hecho y algo más importante también desarrollar celdas de alta presión y gran volumen el gran volumen es fundamental o sea en el sincrotrón uno puede llevar cristalitos de una micra si quiere la radiación sincrotrón se puede focalizar y hay mucha intensidad no hay problema el problema es si uno quiere hacer experiencias con neutrones los neutrones son escasos y además difíciles de focalizar y uno tiene necesita más muestra entonces uno ha de desarrollar uno ha de desarrollar este tipo de celdas de gran volumen que es una especie de escalamiento de las celdas de un diamante pero a mayor volumen eso significa que los diamantes en lugar de ser de un milímetro son de un centímetro y el riesgo de romper diamantes con estas celdas es caro cada vez que uno rompe un diamante son 12.000 dólares una cosa así pero bueno uno puede conseguir presiones ya hemos conseguido presiones hasta de 15 guiapascales todas estas empresas son con las que hemos colaborado y aquí hago un poco el resumen de lo que acabo de decir quizá me entretengo no me entretengo voy a comentar esto que el desarrollo de técnicas experimentales microspectrómetros y celdas de alta presión y gran volumen operativos bajo campo magnético bueno esta es una una línea importante y luego también la de nanotermometría y plasmónica bajo presión con el fin de obtener buenos sensores de campo magnético presión y temperatura gracias a todas estas entidades colaboradoras y muchísimas gracias por su atención muchas gracias muchas gracias por su conferencia muy interesante y pues para mí es un abre ojos espléndido el hidrógeno como gas se ha reportado con esta técnica del yunque que pasa a un estado metálico y posteriormente inclusive se reporta como superconductor ¿ha tenido alguna experiencia con el hidrógeno sobre eso? es una pregunta interesantísima como no puede ser de otra forma porque el hidrógeno o la metalización del hidrógeno o tratar de encontrar el hidrógeno superconductor que especuló hasta que teóricamente que podría que podría darse es lo que llamamos en el campo de alta presión el santo grial ¿no? quien descubra eso etcétera pues y entonces no nosotros no somos tan ambiciosos en primer lugar porque hay que aplicar presiones del orden de 4 millones de atmósferas o 5 millones de atmósferas y eso está reservado o sea no es solo ya tener diamante sino el diamante hay que prepararlo para que o sea neutralizar las zonas donde se suelen originar las fracturas es decir llevarlo al límite entonces le meten le meten con pequeños recubrimientos de óxido de aluminio etcétera bueno es muy complejo y pueden sacar diamantes donde conseguir esas altísimas presiones y efectivamente se ha conseguido lo han conseguido dos grupos uno es muy la universidad de Harvard el profesor Silvera él reivindicó que había conseguido metalizar el hidrógeno claro la única prueba que tenía él había hecho medidas de reflectancia pero únicamente a tres longitudes de onda y bueno pues utilizar el modelo de Drude para decir mire esto se ha metalizado o lo que tengo aquí es un metal porque lo veían lo veían brillar al principio el hidrógeno es transparente uno ve a través de la celda que es transparente luego se hace semiconductor entonces el gap se va cerrando y lo ve negro y de repente cuando se metaliza uno observa que es como un espejo y dice ah pues esto lo he metalizado lo que pasa es que hay mucha controversia y no ha sido aunque esté publicado en Science y todo esto no lo acaban de aceptar y hay otro grupo en París hay otro grupo en París que haciendo absorción infrarroja sí a esas presiones de cuatro millones de atmósferas han reportado que efectivamente el gap se cierra ahora medidas de directas de medidas directas de conductividad no se ha hecho en el hidrógeno y además el hidrógeno es muy evasivo porque llega un momento en que se difunde por los propios diamantes por eso hay que preparar los diamantes correctamente etc y bueno sí se ha aceptado que se ha metalizado lo que pasa que no se ha estado superconductor no se especula que no es que nadie ha hecho realmente las medidas es información indirecta que a una determinada presión brilla ah pues esto debe ser metal y otros han hecho espectroscopía infrarroja y han visto que el gap se ha cerrado o sea que se refleja la luz efectivamente y no hay ninguna transmisión a ninguna longitud de onda yo creo que está admitido ya que se ha metalizado pero no se ha hecho las medidas por supuesto ni eléctricas ni magnéticas y de estructura es hidrógeno o sea hidrorayos X nada muy interesante plática quisiera preguntarle nada más respecto a la última parte en la plasmónica bueno si vi la presentación más bien en donde se tenía ese cambio en el plasmón del oro era más por el cambio del índice de refracción ¿cómo determinaron ustedes el cambio respecto a la nanopartícula la densidad de compresión de la nanopartícula más o menos escuché que fue muy poco ¿no? la pregunta es ¿cómo determinamos? sí el del oro ajá el de la nanopartícula como tal del oro ¿cómo se compribe? exacto eso por técnicas de difracción de rayos X ok o sea técnicas de difracción de rayos X uno mide el parámetro de malla además tiene que ser en el medio hidrostático porque en el momento que deja de ser hidrostático y se solidifica el medio las nanopartículas tienden a agregarse se rampen hay tensiones y ya lo que mide ahí uno no es fiable vamos no es fiable no sí pero uno lo puede entender pero no responde a lo que es la variación de un sistema cúbico que se está comprimiendo con la presión entonces uno lo restringe a la zona hidrostática que es bastante amplia entonces mide el parámetro de malla y de ahí saca la posición de estado del oro y también mide que en condiciones ambientes el parámetro de malla es ligeramente inferior ligeramente inferior ya le digo me parece en las milésimas de Armstrong ahí define con respecto al oro de bulto pero se puede medir y sobre todo en función de la presión se ve mucho mejor como el volumen o el parámetro de malla de la nanopartícula está por debajo del de bulto hacemos las dos medidas simultáneamente y se va viendo o sea que es una medida como muy clara eso no hay problema respecto a lo de la a lo de la variación de la del plasmón con la presión sí tiene que tener en cuenta dos cosas conocer la ecuación de estado de la nanopartícula y luego conocer cómo varía el índice de refracción del medio pero si ya se conocía en los medios que utilizamos cómo varía con la presión el índice de refracción entonces son datos que uno toma y ya está o sea todo más o menos resulta autoconsistente y otra pregunta tienen pensado hacer espectroscopía Raman también en esos sistemas digo con moléculas no sé ya no recuerdo bien la presión a la que estaba hasta qué presión llegaron pero digo si es menos de 100 gigapascales vamos a ver el límite para mantener bueno uno puede trabajar con gases con helio y el límite el límite hidrostático llega hasta 35 gigapascal pero claro uno no puede tener nanopartículas vamos al menos no sabemos cómo hacerlo en medio de helio entonces lo que uno utiliza es un coloide es decir las nanopartículas están funcionalizadas en este caso con PEG porque tienen que estar dispersas en alcohol y es el alcohol el que es el medio transmisor de el medio transmisor de presión hemos hecho Raman sí hemos hecho Raman lo que ocurre es que hacemos Raman del medio o sea del alcohol no de la nanopartícula porque en principio el oro no tiene Raman o sea el cúbico sí claro con moléculas efectivamente lo único que tratábamos de ver es el efecto SERS de la nanopartícula pero el tamaño de la nanopartícula es tal que domina la absorción más que la dispersión entonces bueno hemos hecho Raman pero con mucho cuidado para no no volatilizar no las o sea trabajando longitudes de onda muy distintas a las del plasmón en el hueco que nos dejaba entre los dos plasmones en el caso de de nano bueno no hicimos Raman en esferas para poder trabajar con la línea roja de Raman entonces ahí bueno pudimos ver el Raman del medio pero no de la nanopartícula ok alguien más gracias Fernando por la plática dentro de la experiencia que has presentado casi toda es embulto con mucho con guiones de transición y donde las espectroscopías para medir el desdoblamiento cristalino son las adecuadas ópticamente hay también guiones de transición y algunos otros que tienen desdoblamiento cristalino debido a a a a estar en un sistema dentro de esto han tenido alguna experiencia no sé si es útil además de mirar lo que se llama ahora nanostructuras incrustadas dentro de de algunas de algunos sistemas cristalinos sí claro es además uno de nuestros campos de sistemas nanostructurados por ejemplo óxido de zinc óxido de zinc impurificado con cobalto es un trabajo que tenemos hecho sulfuro de cadmio con cobalto también me parece otra serie de ellos y la conclusión es la siguiente desde el punto de vista espectroscópico no hay prácticamente diferencia en tomar el espectro del cobalto en un óxido óxido de zinc por ejemplo que sea este embulto o que sea nanopartícula ¿por qué? porque es un sistema muy localizado ¿de acuerdo? entonces el espectro es prácticamente igual luego ocurre que utilizamos el espectro como sonda para ver cuando hay por ejemplo un cambio de estructura en particular el óxido de zinc que es una estructura tipo sulfuro de zinc con coordinación 4 pues cambia una estructura tipo cloruro sódico con coordinación 6 entonces bueno pues todas las bandas del cobalto tetraédricas desaparecen y es un buen sistema para seguir las transiciones de fase y cuando al cesar la presión si queda retenido en la fase cloruro sódico recupera otra vez la fase óxido decía así simplemente con espectroscopía ¿no? sí o sea lo utilizamos como sonda fundamentalmente interesante interesante plática Fernando yo quiero volver al punto que mencionó Fernando el otro Fernando lo que sucede con me quedé pensando en el hidrógeno ¿a qué hidrógeno digamos está uno refiriendo al hidrógeno atómico o al hidrógeno molecular porque si es hidrógeno atómico al momento de meterlo en un medio y comprimirlo lo más probable es que tiendan a recombinarse y entonces generar energía es más producir una explosión o sea ahí no no digamos qué pudiera estar pasando ¿no? al momento de comprimirlo ese es uno y quizás digamos las otras detalles es estás usando por ejemplo un diamante un par de diamantes digamos en la celda para comprimir pero yo me pregunto dos cosas o sea el con qué comprimes el diamante por arriba y por abajo para que el coeficiente o sea la 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 variación del volumen con lo que estás comprimiendo el diamante no cambie ¿no? uno y otra cosa es qué pasa han explorado la posibilidad de medir conductividades digamos en tus muestras o sea porque aquí pareciera digamos que no hay manera de poner dos alambritos digamos y medir conductividades ¿no? bueno tres cosas muy bien sí casi empiezo por la última porque es la más es la más fácil sí y además desde hace tiempo se mide conductividades incluso a presiones de dos millones de atmósferas lo que ocurre que los contactos que antes se hacían bueno era un poco complejo porque tenían que ir bien aislados y eran cablecitos se soblaba ahora no ahora se ha cambiado y los propios contactos van insertos en el propio diamante es decir se dopa con oro local con boro localmente entonces se metaliza y entonces tiene ahí varios varios vías conductoras para hacer la experiencia pues a cuatro puntos o sea con cuatro contactos entonces desde ese punto de vista no hay problema para hacer medidas de conductividad el problema es que los que hicieron la experiencia en con el hidrógeno pues no tenían forma de medir la conductividad eléctrica es decir y sobre todo a cuatro millones que cuatro millones son palabras mayores a dos millones lo hace un ruso que está establecido en el Max Plan en Main que se llama Eremets que además es famoso porque es el que estamos consiguiendo mayores récords en superconductividad en compuestos ricos de hidrógeno entonces es un experto en las medidas de conductividad alta presión pero no se ha hecho en las experiencias de hidrógeno únicamente se tiene la 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 evidencia a través del a través de medidas de reflectancia y medidas de transmisión infrarroja lo del hidrógeno molecular si es hidrógeno molecular claro y el mismo es el medio el medio el medio transmisor de presión el mismo entonces cuando uno lo comprime la molécula de hidrógeno permanece hasta altísimas presiones es decir el sistema cristaliza por supuesto hay varias fases se vuelve ese biconductor pero se mantiene la estructura molecular del hidrógeno y se entiende que cuando pero claro no hay datos experimentales para ello que cuando se metaliza es que justamente se atomiza es decir se rompe el enlace molecular del hidrógeno y luego la coordinación se hace con el resto o sea es una estructura tipo como se dice tipo cobre una estructura compacta normal donde los átomos ya no están ligados a otro a otro dado sino a varios y eso se dice que es el el inicio de la conductividad pero eso está por demostrar claro los cálculos si lo demuestran o sea lo que pasa es que los cálculos con hidrógeno son muy complicados porque al protón hay que tratarle se le puede tratar como algo como un núcleo ahí que no interviene yo sé que es muy complicado pero sí el hidrógeno es molecular y no hay problema que cuando pasa atómico porque a esas presiones no no hay este problema incluso con el nitrógeno el nitrógeno que tiene un triple enlace en la molécula se ha dimerizado y haciendo que los nitrógenos tengan simple enlace entre ellos cuando ahí creas un explosivo efectivamente porque si un dímero si eso está dimerizado y lo sacas y lo explosionas y pasa otra vez el nitrógeno con el triple enlace el balance energético o sea eso es explosivo los explosivos van por ahí pero vamos no sé el caso del hidrógeno no sé si había alguna otra pregunta pendiente en tres si, si, si los diamantes van apoyados sobre normalmente es acero un acero endurecido la punta la punta está aquí y luego en el otro sitio todo ello está perfectamente alineado que es lo que es la celda que llamamos está perfectamente alineado o sea por membrana o sea por tornillo uno lo va aproximando y a través del rubí uno sabe la presión que tiene dentro es así es así la metodología bueno ahora es donde alarga un poco la sesión yo tendría algún alineado sí aquí este bueno gracias por ilustrarnos en un campo que aquí en el Instituto de Física a mi conocimiento no se trabaja mucho este yo tengo una una pregunta técnica es la siguiente bueno son dos realmente minúsculas una vez qué tipo de fluido hidrostático se usa en la celda es la primera y la otra es cómo aseguran que la temperatura dentro de la celda se mantenga constante para lograr la relación presión volumen que se está requiriendo esas son las preguntas técnicas y la tercera y última pregunta es si han hecho ustedes algún seguimiento de cambios de estructura no quiero llamarles fases sino cambios de estructura este a través de los espectros de fluorescencia del impurezas dentro del material gracias esto lo voy a dejar para el final lo primero era el control de la temperatura dentro de la de la celda normalmente la temperatura bueno primero los líquidos los líquidos que se emplean vamos a ver el que está explorado que tiene mayor límite hidrostático es decir que permanece líquido a mayor presión que son 11 gigapascal exactamente es una mezcla de etanol metanol en una relación de 1 de etanol 4 de metanol eso son 12 si uno utiliza etanol solo pues sí es líquido pero a 3 gigapascal se solidifica y si utiliza el metanol pues pasa algo por el estilo pero esa mezcla es la que proporciona mayor rango de hidrostaticidad pero uno puede utilizar cualquier líquido incluso cualquier medio aunque no sea hidrostático es decir en el interior de la tierra la presión desde luego es cualquier cosa menos hidrostática porque en fin tal y como se transmite entonces las experiencias lo que ocurre es que aplicar una presión puramente hidrostática elimina muchas incógnitas si es puramente hidrostático pues está bien entonces ese es el asunto la presión la medimos por el rubí y la temperatura la podemos medir ópticamente o sea hay nanotermometría pero los diamantes como conducen también el calor hay disipación y uno no juega vamos a ver con potencias altas de las ondas de hecho las ondas son inferiores a microvatios digo las ondas ópticas si hay de hecho para simular lo que acontece en el interior de la tierra calentamiento en el interior de la tierra calentamiento por láser es decir uno mete láser mezcla la muestra con tungstero me parece que es es el tungstero el que se calienta y uno puede llegar a 4000 5000 grados o sea 5000 Kelvin perdón de temperatura pero tiene que cubrir los diamantes para protegerlos porque si no transitarían a grafito pero si los diamantes se dejan desnudos por ahí se disipa muy bien todo el calor es decir no es problema uno puede garantizar que está a temperatura ambiente y lo último la luminiscencia sí no he comentado nada de luminiscencia en esta charla porque el viernes voy a dar una en el CAT hablando de fenómenos luminiscentes alta presión entonces he dicho bueno pues aquí me voy a dedicar a otras cosas pero efectivamente también es una sonda ideal uno sigue la luminiscencia y si hay una transición de fase etcétera un cambio de estructura lo puede detectar bueno justamente esa parte que es la pregunta tipo de láseres que se usan para las medidas que no hubo presentes y las vidas medias que estaban anunciadas en la semblanza sí el tipo de láser todos en principio es decir tenemos láseres de gas de argon de argon krypton por ejemplo para tener multitud de líneas tenemos láseres de semiconductor porque son relativamente fáciles de modular y también tenemos láseres tipo opo de estos que son sintonía continua pulsados paramétricos lo que pasa que con las celdas de presión hay que tener mucho cuidado con esos láseres porque son pulsos muy energéticos y no es la primera vez que grafitizamos el diamante entonces uno ve que va perdiendo transparencia que pasa aquí y se está formando una película negra en el diamante por el pulso tiene que tener mucho control del foco pero sí y si no utilizamos elementos acusto-ópticos para hacer la modulación de los láseres y poder hacer la espectroscopía resuelta en tiempo y la medida de los tiempos de vida es decir que bien por modulación mecánica acusto-óptica eléctrica o por pulsos con el opo pero eso hay que tener un poco de cuidado si lo hacemos habitualmente una pregunta muy puntual había un nitrógeno cuatro nitrógenos juntos en una forma de piramidal pero ¿qué se detecta en ello? o sea ¿qué propiedades ópticas tiene en particular? es casi la primera ah ya sí sí cuando dice los tiempos de física aquí una cosa así física la que sí no de física a la derecha cuando tendríamos un lado ¿qué se observa en ese en el nitrógeno? ¿qué propiedades tiene para que pueda ser susceptible de detección de algún tipo de detección? no solo rayos X no no aquí ni siquiera es rayos X aquí se utilizó Raman como sonda es decir el nitrógeno tiene una una señal Raman enorme claro esto por infrarrojo no es activo pero sí tiene enorme entonces cuando uno comprime nitrógeno pues llega un momento en que efectivamente el carácter molecular sucede como con el hidrógeno el carácter molecular que tiene el nitrógeno lo pierde cuando tiene otros vecinos y cuando se aproximan otras moléculas a una distancia interatómica o sea a una distancia que sea del orden de la distancia interatómica pues lo que uno puede obtener y de hecho así se obtuvo es un polímero de ese tipo que sería un explosivo pero claro uno suma las energías de estos tres enlaces y la suma es muy inferior a la energía de este triple enlace y entonces si uno pasa del polímero al nitrógeno molecular pues ahí se libera mucha energía pero es eso y las técnicas o sea la idea es que las técnicas de alta presión permiten que sistemas moleculares muy 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 comprimidos pues evolucionen a sistemas que llamamos atómicos alguna pregunta más bueno muchas gracias doctor rodríguez por su plática todas las y las